Bienvenidos a Sector Primario, la apuesta de telemotriz por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Temas muy interesantes los que vamos a desarrollar durante los próximos 30 minutos en este programa. Entre otros nos acercaremos hasta las empresas del Grupo La Caña. También conoceremos los asuntos abordados en el último Consejo Municipal Agrario. Además, en nuestra sección de nutrición hablaremos de la importancia del consumo de productos de la zona y también visitaremos un taller para fomentar la comercialización de productos agroalimentarios. Será como siempre aquí en Sector Primario Cabecera y comenzamos. Como hemos dicho en el sumario, durante los próximos minutos de Sector Primario nos vamos a acercar a conocer un poco más la actividad de las empresas que conforman el Grupo La Caña. Bueno, nosotros seguimos básicamente las dos líneas de trabajo fundamentales que hay en la agricultura de nuestra comarca. Por un lado los subtropicales, el aguacate, el mango y el chirimoyo. Y por otro lado también toda la producción que se cultiva bajo plástico. Los productos principales de nuestra zona son el cherry en sus distintas variedades, el pepino holandés, la judía. Y eso nos permite jugar con una gama de productos amplia y llegar a nuestros clientes, a nuestra red comercial con una variedad de productos que nos permite ser muy competitivos en cuanto al trabajo que realizamos con ellos. Un agricultor que quiera vender sus productos a través vuestra, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues bueno, lo primero es planificar sus cultivos, sobre todo lo que son cultivos bajo plástico. La labor que realizamos con los agricultores es de planificar totalmente su producción, desde qué va a producir, qué variedad es la que tiene que plantar, en qué fecha de plantación es la adecuada. Tiene que llevar un cuaderno de campo donde se registran todas las incidencias de sus plantaciones, los abonados, los tratamientos fitosanitarios. Cada agricultor tiene para cada una de sus fincas un técnico asociado que es el que le hace todo el seguimiento en cuanto al cultivo. Entonces es una labor totalmente planificada con el objetivo de intentar adecuar lo que hacen el conjunto de nuestros agricultores a lo que quieren el conjunto de nuestros clientes. Vamos cerrando posibilidades comerciales y vamos haciendo que los agricultores planten lo que creemos que es más competitivo y lo que creemos que para la campaña va a ser lo más rentable para ellos. Entonces intentamos adecuar el trabajo de los agricultores a lo que realmente el mercado creemos o con las tendencias que creemos que van a tener para el futuro. Entonces aquel agricultor que quiera trabajar con nosotros pues simplemente acercarse, ver nuestra forma de trabajar. Trabajamos con una línea de producto ecológico, trabajamos con una línea de producción integrada que la estamos fomentando mucho porque creemos que el futuro de la agricultura va por esta producción integrada. Trabajamos todo el producto bajo producción certificada, es algo que ya se da por hecho. Durante la década de los 90 empezamos a certificar las producciones y ya es un hecho de que todas las producciones están certificadas. Por eso vamos buscando siempre un plus. Ahora lo que buscamos es conseguir que toda la producción esté bajo producción integrada, tanto en el tomate cherry como en el pepino bandé, pues hoy creemos que el futuro va por esa línea de trabajo. Imagino que con ese seguimiento también que le realizáis a la agricultora lo que se pretenderá es obtener al final productos de la máxima calidad. Claro, ese es el objetivo, es decir, que el producto cuando le llegue al consumidor tenga la mayor calidad posible. Y es desde cómo se cultiva, cómo se trata para que no tengan problemas citosanitarios, en qué momento de maduración se debe recoger, buscando de que cuando llegue al mercado el consumidor final esté en las mejores condiciones óptimas. Hay que pensar de que los productos que se plantan aquí y que se están cultivando aquí a lo mejor tardan en estar en una semana en el mercado en Suecia, en Noruega o en Inglaterra. Entonces hay que cortarlo en su momento óptimo de maduración, tratarlo con las mejores condiciones para que cuando llegue realmente al consumidor tenga esas cualidades que realmente son las que al final hacen que podamos seguir vendiendo. Estamos hablando de que vosotros, por decirlo de alguna forma, le decía al agricultor cómo debe plantar sus productos. Y eso no se hace porque sí, se hace porque detrás de esas decisiones hay una investigación que vosotros realizáis. Intentamos siempre avanzar, avanzar en cuáles son las posibilidades de futuro. Llevamos años trabajando en labores de investigación, en labores de I más D, intentando encontrar primero aquellas variedades que creemos que son más comerciales y que son más productivas para el agricultor. Pero luego también estamos investigando bastante en cómo se deben cultivar esas variedades para obtener un mayor sabor, un mayor grado de azúcar, que al final es lo que el consumidor mayormente valora. Y esas son las líneas de trabajo que estamos siguiendo, o sea, no solamente encontrar aquellas variedades que creemos que son las más interesantes, sino cómo podemos potenciar el sabor de esas variedades para que realmente el consumidor, al final el cliente, pues las valore en mayor medida y opten por nuestro producto en vez de un producto de otra zona de producción o de otros clientes que realmente al final lo que te hacen es la competencia. ¿En qué volumen de producción se encuentra el Grupo La Caña? Por ahora mismo, el año pasado terminamos con unos 60 millones de kilos con todos los productos y este año creemos que podemos rondar los 65 millones de kilos. Los fundamentales productos que trabajamos, por un lado, el pepino holandés, el tomate cherry y el aguacate son los tres productos más importantes. Son tres productos que están muy enfocados a la exportación, prácticamente el 100% son productos que se venden fuera de España, aunque hay un pequeño consumo a nivel nacional, pero básicamente son productos enfocados a la exportación. ¿Y de qué nivel de facturación estaríamos hablando? Pues el año pasado cerramos en 95 millones de euros entre las dos empresas del grupo y yo creo que este año cerraremos sobre los 100, 105 millones de euros aproximadamente. Aprovechando la oportunidad que me brindáis, siempre me gusta primero agradecer a los agricultores que trabajan con nosotros, porque hace una labor muy importante, una labor de adaptación de su forma de trabajo a las necesidades reales del mercado. Los últimos años han sido de un trabajo tremendo de adaptación permanente a lo que el mercado demandaba y por eso primero agradecer la confianza que depositan en nosotros. Nosotros somos un vehículo de comunicación entre el mercado y lo que los clientes quieren y lo que los agricultores hacen. Y también aprovechar pues para animarles a seguir en esa labor, en esa labor de adaptación permanente y darle digamos esa idea de que ese es el camino, el camino adecuado, ¿no? Intentar planificar bien las producciones, hacer una labor conjunta para intentar conseguir un producto de mayor calidad cada vez, buscar la labor de intentar producir bajo producción integrada, que es algo fundamental de cara al futuro, tenemos el convencimiento de que va a llegar el momento en que nuestras producciones van a tener que trabajarse bajo producción integrada, igual que en Almería con el pimiento, al final el 100% se hizo bajo producción integrada. Creemos que ese es el camino adecuado. Sabemos que tenemos que recorrerlo de manera conjunta y por eso queremos hacerlo. Siempre hemos pretendido adelantarnos al futuro, o sea, intentar que lo que nosotros creíamos que podía llegar, intentar llegar antes que nadie. Y eso lo tenemos que conseguir de manera conjunta entre el agricultor y nosotros. El concejal de agricultura del Ayuntamiento de Motril, Nicolás Navarro, deserana los asuntos tratados en la última sesión del Consejo Municipal Agrario. Fue un consejo bastante participativo, el primer consejo de esta temporada, de esta campaña agrícola y la verdad es que ha sido bastante fructífero en todas cosas porque se hizo un balance de lo que habíamos hecho en la concejal durante todo el verano, durante este primer trimestre de esta nueva campaña, último trimestre del año. Y bueno, hemos puesto en marcha, como sabéis, la ordenanza municipal agrícola, una ordenanza que databa de los años 80, que se aprobó el pasado año. Ya tenemos, bueno, pues algunos datos de lo que está proporcionando la ordenanza. Son cinco los expedientes que se han ido siguiendo, generalmente por convivencia entre fincas, tema de limpieza, pues que lo hemos resuelto con satisfacción y por parte nuestra y por parte de los afectados. Eso está permitiendo, bueno, pues que no se llegue a problemas internos entre fincas y de alguna forma para eso se hacía la ordenanza. Hemos estado también en la feria de Free Attraction en Madrid, una feria que cada año va a más y es lo que hemos mostrado nuestra satisfacción porque nuestra agricultura se encuentra fuerte y en este caso está invirtiendo en promocionarse en este tipo de feria. Frente a las ferias de Berlín, que es una feria muy interesante a nivel mundial, esta feria de Madrid es una feria que vienen a conocer directamente el producto español y por tanto nuestros productos, el tomate cherry, los productos subtropicales, las hortalizas de nuestra costa están muy bien valoradas y tienen un mercado bastante amplio y están invirtiendo nuestras empresas en eso. La verdad es que ha sido muy positivo también la presencia de la alcaldesa en esa feria y para ellos pues significa mucho el hecho de que la administración más cercana, el ayuntamiento pueda estar trabajando a diario con ello y pueda apoyarlo en este tipo de eventos. Hemos hecho también bastantes reuniones ya con la Diputación de Granada, queremos que se incluya dentro de la agricultura de la costa dentro de una institución como la Diputación creemos que tiene que aportar algo que no ha aportado hasta la fecha es decir que en los últimos, en todos los años prácticamente la Diputación no ha tenido competencias ni tiene competencias pero sí que es verdad que tiene líneas de ayuda que podemos utilizarlas dentro de lo que serían cursos de formación, cursos de investigación, campañas de promoción de nuestra agricultura, entendemos y así lo manifestamos en el Consejo pues que la agricultura es para este equipo de gobierno el pilar más importante que tenemos fuera ya de situaciones de boom urbanístico, entendemos y tenemos que considerar la agricultura como el pilar más estable económicamente hablando que hemos tenido en nuestra ciudad y que tenemos en nuestra ciudad y que seguramente sigamos teniendo independientemente de que la construcción pues vaya a más y en este caso bueno pues la agricultura es así y entendemos que es así y por eso nosotros del Ayuntamiento hemos dinamizado este Consejo Agrario para que puedan de alguna forma participar pues todas las personas afectadas en ese Consejo pues están los sindicatos agrarios, están los grupos de la oposición, están los agricultores de distintas características sobre todo por los agricultores subtropicales, agricultores de, en este caso agricultura intensiva de invernadero y agricultores de la vega. En el Consejo pues aparte hablábamos de la importancia que tiene el tema de la seguridad por eso también se invitó a la Guardia Civil que tuvimos la presencia de dos personas de la Guardia Civil que compartieron con los agricultores que trabajó el que realiza el Grupo Roca que es un grupo especial para la vigilancia del campo, en Modril concretamente la vigilancia se lleva a cabo por parte de la Guardia Civil, por parte de la Policía Nacional y por parte de la Policía Local estamos teniendo y esta campaña hemos tenido logros por parte de ellos es difícil controlar todo el campo pero hemos tenido logros como incautaciones de productos en este caso ilegales fue positivo porque pudieron los miembros del Consejo intercambiar esa información con los agentes de la Guardia Civil y al mismo tiempo el Ayuntamiento ha propuesto hacer una campaña de vigilancia que ya la está haciendo a través de la Policía Local pero una campaña de señaléticas para poner las distintas fincas en las cuales pues todas aquellas personas que quieran o que vayan a robar sepan perfectamente que está la Policía Local y la Policía Nacional y Guardia Civil pues con una vigilancia periódica en toda esta zona, por tanto creo que era muy importante dentro de la inquietud que tenían los agricultores el hecho de que estuviera la Guardia Civil que mostrara también su disposición a este tipo de atención y por tanto yo creo que fue muy positivo. El año pasado ya reuníamos una mesa de seguridad precisamente para abordar específicamente el tema de la agricultura es cierto que hemos tenido una vega que estaba abandonada y que desde hace un par de años se está volviendo a cultivar. Esa vega pues tiene todos esos productos muy al alcance de la mano por tanto es muy goloso para aquellas personas que quieren robar pues tenerlo tan cerca y tan fácil por tanto yo creo que hay que redoblar los esfuerzos en esta materia y por tanto yo creo que si todos trabajamos de forma en la que colaboremos y que de alguna forma organizada pues podemos tener los resultados que en esta campaña hemos tenido. Se hizo una valoración de la campaña también como ha empezado la campaña agrícola ha empezado regular porque bueno pues el tiempo no ha acompañado ha habido calor prácticamente hasta finales del mes de noviembre y por tanto pues eso ha hecho que los productos se vengan muy temprano y además con mucha cantidad y por tanto eso ha hecho que los precios en estos momentos estén bajos. Bueno pues esperemos que la campaña evolucione mejor con estos fríos que se paradice un poco la producción y pueda podamos tener una Navidad y una bueno pues un invierno con unos precios mucho más estables de los que tenemos en estos momentos. Yo creo que ese es el objetivo que tienen todos los agricultores y esperemos que se consiga y por otro lado finalmente hablamos de la importancia que tiene el hecho de tener el campo cuidado, un campo que de alguna forma pues todos esos residuos, sobre todo los residuos plásticos se puedan recoger y en este caso pues ya se informó sobre la empresa que va a proceder a la limpieza de esos residuos y en este caso una empresa que los agricultores llaman y que la empresa va y limpia pues todos estos plásticos, los coge y los reciclan bajo su responsabilidad por tanto creo que era muy positivo que pudiéramos dar a conocer también esta información. En definitiva fue un consejo participativo, un consejo en el que nos hemos comprometido y así lo hacía ver también, es decir, con los objetivos que estamos teniendo se van cumpliendo. La Concejalía de Agricultura pues se ha dinamizado básicamente porque participa el sector. Los próximos minutos de sector primario los vamos a dedicar a acercarnos a un taller impartido en la sede de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, AECOS. El objetivo de esta iniciativa es capacitar a todos los interesados en la venta de productos agroalimentarios. El proyecto lo que pretende es con la financiación de la Unión Europea a través del programa FEDER, dentro del programa POCTEFEX, realizar un conjunto de actividades que relacionen o que se busque alianzas estratégicas entre Granada, provincia, Granada y provincia y el norte de Marruecos. Sobre todo para temas relacionados con todo lo que es la industria agroalimentaria y auxiliar la industria agroalimentaria pero también el comercio minorista. En este caso la jornada que nos reúne en Motril está especialmente dedicada a las empresas de Albuñol y a las empresas de Motril para todo lo que es una puesta en común de reflexiones sobre la internacionalización de las empresas de la costa granadina, de la costa tropical. ¿Hay muchas oportunidades de negocio en el norte de Marruecos? Pues sí, la verdad que sí. Tanto en el sector primario, es decir, el sector de la agricultura, hay cada vez más demanda de personas y de empresas con capacitación y conocimiento en todo lo que es la agricultura. Marruecos ahora mismo tiene el deseo de atraer a cuantas más empresas granadinas hacia su terreno. Están cediendo casi a coste cero o precios simbólicos parte de tierra y por supuesto después en el sector secundario, es decir, lo que sería ya el subsector de la agroindustria. También es verdad que se está apoyando desde el Gobierno de Marruecos esa transferencia de know-how, de tecnología y de conocimiento que en el marco de la agroalimentación. Se están demandando muchísimas empresas manufactureras que creo que en la provincia de Granada y en esta zona en la que estamos esta tarde hay a buen seguro muchísimas y lo que esta tarde vengo a contar aquí a estos amigos de Motril y de Albuñol precisamente es picarles un poco en el gusanillo, como aquel que dice, con objeto de intentar ver si su empresa cumple con los requisitos, que seguro que sí, para hacer el salto hacia el norte de Marruecos. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué criterios se siguen a la obra o qué criterios deben cumplir las empresas para poder pegar este salto, como tú decías? Lo primero que la gerencia y el área internacional, si la tienen, tenga el deseo y tenga la vocación de dar el salto. Eso es lo primero y lo que nosotros siempre se requiere. Lo segundo es tener una clara cuál es la misión que se quiere hacer en Marruecos, bien sea el sector primario, es decir, plantar en suelo marroquí y traer directamente vía exportación a Granada y a partir de aquí vender o reexportar directamente desde Marruecos o bien si es una empresa manufacturera pues tendrá que tener claro primero todo el tema de licencia, todo el tema de apoyos que se necesita para implantarse allí. El gobierno de Marruecos está apostando muchísimo y este proyecto, por supuesto, que lo reafirma, con lo cual al final todo se traduce en vocación y ganas de, por supuesto, pulmón financiero porque al empresario hay que hablarle directo y el sector, sí es verdad que hay mucha vocación, pero al final la tensión financiera que puede generar el implantarse allí, eso hay que salvarla. ¿Dentro de las producciones hay algunas que se demanden más que otras? Bueno, pues la tipología del terreno marroquí es muy similar al terreno de Albuñol, de Motril. Hombre, no apostaría por nada en concreto, pero sí es verdad que, por ejemplo, el tomate y todo lo que es la verdura de hoja, lechuga, en todas sus variedades, sí es verdad que se está haciendo mucho. Tubérculos, por ejemplo, como la patata, también por el tipo de terreno, que es un terreno arcilloso, pues podrían perfectamente ser plantados y recolectados en suelo marroquí. ¿Cuáles serían las ventajas para las empresas de aquí, el trasladarse o el abrir una segunda línea allí en Marruecos? La primera y más clara es la deslocalización de su centro de producción, bien sea sector primario o sector secundario, pero siempre tener una deslocalización, es decir, en otro punto de referencia, bien sea de venta, bien sea de recolección, eso por supuesto. Segundo, las oportunidades que desde el norte de Marruecos se tienen, es decir, es la puerta de entrada al continente africano. Segundo, a nivel de conocimiento, los marroquíes están deseosos, aunque parezca muchas veces lo contrario, están deseosos de tener el know-how granadino, el know-how que se respira aquí, ¿vale? Por lo tanto, es una ventaja competitiva a la hora de acceder allí. Segundo, la reducción de costes, ¿vale? Muchas veces pensamos que el implantarse en un segundo país ajeno al nuestro acarreará más costes, pero al final, si se hace un buen escandallo de costes, el implantarse en un país como Marruecos, pues podría ser una reducción. Y lo más importante, al final, es, bueno, pues que hemos tenido, hemos dado un salto, la empresa ha crecido, y por lo tanto, al final, a nivel de gerencia, es una satisfacción, la verdad, el salto a Marruecos, porque al final reafirma el sentido corporativo de una empresa. Para finalizar, las empresas que no estén hoy aquí presentes y estuvieran interesadas, ¿qué tendrían que hacer? Lo primero, ponerse en contacto con la Confederación Granada de Empresarios, ¿vale? Y a través de ahí, es el canal que se sigue, es muy sencillo, pero siempre es verdad que se apoyen en la Confederación Granada de Empresarios, ¿vale? A través del INNO Mercamed existe un canal directo, con lo cual, toda la información viene a través de ahí. Entramos de lleno en nuestra sección de nutrición para contarles los beneficios y lo conveniente de consumir productos de la zona, tanto frutas como verduras. Las frutas y las verduras nos van a aportar vitaminas, minerales y fibra. En nuestra alimentación actual, la cantidad de minerales y de vitaminas es muy baja, porque, bueno, tenemos una alimentación demasiado procesada. Tenemos que volver a tomar frutas frescas y verduras. Hay que saber cocinar las verduras también para mantener las vitaminas. Hay formas de cocinarlas más idóneas que otras. Lo que sí que también es muy importante es la fibra vegetal. El aporte de fibra y el consumo de fibra en una dieta diaria es fundamental para prevenir enfermedades tan graves como el cáncer. Y, bueno, si da el cáncer por falta de fibra, pues sí, porque, por ejemplo, un estreñimiento muy prolongado produce alteraciones en el pH de la sangre que puede conducir a problemas serios en la sangre. Aquí tenemos una gran ventaja y es que estamos en un sitio eminentemente agrícola. Entonces, eso habría que aprovecharlo, ¿no?, a la hora de consumir tanto frutas como verduras de la zona. Pues sí, yo siempre soy partidaria de consumir las frutas y las verduras de la zona y de la temporada. Porque cuando una fruta o una verdura se desarrolla en una determinada estación con una climatología concreta, en su composición hay una serie de nutrientes que son necesarios para mantener nuestro equilibrio fisiológico. Entonces, sería adecuado tomar frutas y verduras de la zona y de la temporada. Claro, ahora con el tema de los invernaderos y todo, pues también el tema de la estacionalidad estamos un poco... Pero sí que habría que buscar esa estacionalidad. Por ejemplo, un brócoli intentar tomarlo en otoño, en invierno, que es cuando sí. Y no buscar ese brócoli, por ejemplo, en primavera, que no es su estación. Para conseguir un brócoli en primavera, pues se tienen que crear una serie de condiciones que a lo mejor la composición nutricional de ese brócoli no es la adecuada. Para que la gente se haga un poco una idea, un ejemplo sería el cambio de comida. Es decir, no es lo mismo en un invierno en la parte norte de España, por ejemplo, en Cantabria, que siempre las comidas son a base de mucha más grasa porque lo necesitan para evitarse del frío que aquí en Andalucía, que deberíamos apostar más, quizás por los cereales, las legumbres y las verduras. Claro, ya nuestra alimentación tradicional, ya si nos fijamos en ella, pues la sabiduría popular, los fritos, las ensaladas, las cremas frías como el gazpacho, el ajo blanco, los estofaitos, pero son estofaitos muy suaves, los cocidos más suaves, no las fabadas ni los estofados del norte, que son con más grasa. Aquí en el sur se consume mucho más pescado y en el norte son pescados como más grasos, son más mariscos, aquí es más pescadito pequeño, que tiene menos grasa. Aquí no tenemos cereales, pero los cereales también son muy importantes en la dieta diaria. Los cereales aquí en Motril no se cultivan, pero Andalucía es uno de los principales productores de arroz, que para mí es el cereal rey por excelencia. Y bueno, aquí en Andalucía la tradición culinaria que rodea al arroz es muy importante. El arroz es lo mismo que cualquier cereal, cada grano de cereal, si nosotros lo plantásemos, podría dar lugar a una planta nueva. Está llena de vida. Entonces, pues cuando nosotros tomamos el cereal, estamos tomando vida. O sea, tiene unas propiedades los cereales impresionantes y hay que tomarlas cada día en nuestra alimentación. Pasamos a hablar ahora de la carne y el pescado. Son importantes también. La carne consumimos demasiada carne. Demasiada. ¿Por qué? Porque la industria cárnica ha hecho muy asequible la carne. La ha puesto mucho más económica que comer fruta, verdura e incluso pescado. Entonces, pues comemos demasiada carne. Hay que tener mucho cuidado porque la grasa animal es grasa que a temperatura ambiente es sólida. Y cuando la consumimos se puede depositar en arterias, venas y producir arteriosclerosis. Así que deberíamos decantarnos por el pescado. El pescado blanco es estupendo y el pescado azul todavía mejor porque se ha descubierto que tiene una grasa muy beneficiosa que es la omega 3. Además, si nos damos cuenta, la carne al tener una producción ya industrial, pues le meten hormonas, antibióticos, etc. Sin embargo, el pescado lo estamos tomando del mar. Aunque sí que está algo contaminado el mar, pero no es lo mismo. Me parece una estada un poco complicada, pero ¿nos podías decir hacer una especie de dieta básica? Bueno, los cereales, todo lo que son los cereales y lo que es el hidrato de carbono, el pan, la pasta, el arroz, todos los cereales, yo recomiendo que sean integrales. Que volvamos a comer integral como lo hacían nuestros antepasados. Todo cereal y todo hidrato de carbono integral nos va a aportar mucha energía y nos va a dar salud y vitalidad. Al mediodía deberíamos de tomar un cereal y por la mañana en el desayuno siempre un pan integral o cereales integrales. La fruta deberíamos de tomarla siempre entre horas. Nunca mezclada con ningún alimento porque la fruta tiene una digestión muchísimo más corta que cualquier comida. Entonces, si nosotros la mezclamos con alguna comida, después de comer o en ensalada, la fruta puede fermentar. Y se pierden todas las vitaminas. O sea, la fruta siempre a media mañana, a media tarde o en ayunas. Las verduras deberían de estar presentes en almuerzo y cena. Y en la cena intentar una ensalada, alguna verdurita salteada o a la plancha o al vapor. Y un poco de pescado o de carne, pero mucho menos de lo que comemos. O sea, un poquito de carne o de pescado, pero sobre todo hortaliza o alguna verdura cocida o hervida. La fruta por la noche no, por favor. Es todo por este programa. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Telemotril, en Sector Primario. Sean felices y sobre todo no se olviden, siempre muchísimo optimismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!